Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y también en la capital del país, la Comisión Ambiental Metropolitana activó la fase de precontingencia. Según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, desde temprano se alcanzaron grandes concentraciones de contaminantes en el Valle de México. En el reporte de las 5 de la tarde de ayer, se informó que en la zona noreste había 168 puntos de partículas suspendidas y 116 en el noroeste. Todo ello representa un daño para la salud de personas sensibles, así como molestias menores. Será hasta después de las 10 de la mañana, cuando la Comisión Ambiental Metropolitana dé a conocer un balance respecto a las condiciones del clima y levante o no esta precontingencia ambiental. ¡Gracias!